El porqué Le fascina tu mirada Cuando estás cerca de mí Y estás contento No quisiera Que de nadie Te acordaras Tengo Silos Hasta del pensamiento Que voy a recordarte A otra persona amada He pasado una vida Indiferente Sin pensar en el amor Ni en la caricia Porque siempre Me he creído firmemente Que el amor Es partidio De la vida Más te vi Desde ese mismo instante Comprendí Que había perdido La partida Y no me Como ya ardiente De grande Con él Yo te entregaba El resto de Mi vida Júrame Que a mí Hace mucho tiempo No olvidaras el momento En que yo Te conocí Mírame Pues no hay nada Más profundo Ni más grande En este mundo Que el cariño Que te di Mírame Mírame ¡Suscríbete al canal! Estoy sufriendo por ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!